Vamos a bajar al lago rango. Allá están los volcanes. Es el Buyewe que está en dirección a la silla, ¿verdad? ¿Puedo ir a bajar bien? Es hermoso el paisaje ver acá. Mira, ya se ve un avión que está bajando una estela. ¿Ah? Un avión que está bajando una estela ahí arriba. Mira los patos esos de agua. Mira que baja esa. Wray. Unos patitos. Mira. Unos patitos. Unos patitos. Unos patitos. El pato.